... ...y hemos querido empezar con esta acción con un mobiliario, un producto que está presente en nuestras edades tempranas, como son los pupitres. Ha evolucionado la sociedad, pero por ese paso de la escuela por el que todos pasamos y ese mobiliario que todos utilizamos, vemos que sigue estando presente un diseño que no se adapta ni ergonómicamente ni a las necesidades actuales que tienen ya los alumnos de las escuelas. Ha sido muy curioso porque también nos hemos dado cuenta de cómo la edad repercute también en la creatividad. En los grupos de niños de edad más temprana, que están en párvulo, la creatividad fluía de una forma latente, con una facilidad enorme.